¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Chicos, ha salido la nueva actualización como visteis ayer Y bueno, he preparado una buena cantidad de monedas porque vamos a abrir máquinas Y a ver que nuevos coches nos pueden salir Hay un nuevo coche para fusionar, a ver si nos sale el coche que necesitamos Es tal que este, a ver si lo consiguiéramos Y con gemas conseguiría los 7 para poder fusionar Vamos a comenzar Venga, primera máquina, no sé las que voy a abrir Tengo para abrir 40 máquinas chicos Seguramente esté abriendo hasta que yo vea que tengo algo bueno Alguna apertura buena, si no las abriré todas Tampoco es plan de estar aquí media hora Entonces si veo que tengo una buena apertura cortaré Me guardaré unas cajas para hacer otra apertura Vale, van de momento dos comunes Dejadme abajo en los comentarios chicos ¿Qué nuevos coches tenéis ya de la nueva actualización? Dejadme también si os ha gustado más, si os ha gustado menos Ha recibido muchas críticas porque no ha traído ni coche legendario Ni coche oculto, ni muchas otras cosas Yo jugando me he dado cuenta de una cosa chicos Y es que parece ser que es más fácil coger coronas Porque ahora al destruir o un coche al morir Suelta más coronas Igualmente a la hora de recoger coronas A la hora de que te mate Parece o a mí me da la sensación De que te dan más monedas que antes Por lo que bueno Eso está bien porque antes conseguías a lo mejor 100 coronas Y la cantidad de monedas que te daban era muy pequeña Para lo que realmente te costaba conseguir todas esas coronas Venga va, nos ha salido antes como habéis visto Un coche épico Nos sale ahora el kart Que lo tenemos maximizado ahora Ahora, nada, faltarían 5 de experiencia para entrar en esos 90 de nivel Chicos Estaros muy atentos porque vamos a subir muy pronto Vamos a ver que power up o que cosas me van a dar Ahí están las gemas Venga dame muchas gemas Que quiero que me salga algún coche que necesite para fusionar Y así poder gemearlo con gemas y poder fusionar Estamos en busca también chicos del gigantón Que es otro coche que necesitamos Al furgón SWAT Que está ya maximizado Nos dan esa gema Por ser común Nos sale morada Que hasta ahora no había salido ninguna Vamos a ver cual es Vale, rotativo Nos van a dar 20 de experiencia Por lo cual subimos de nivel Nivel 91 No, vale, estaba ya en 90 Perdón Venga, nivel 91 chicos Se os mejora la salud Nivel 8 Nuevo modificador Tal, luego lo veremos Y este coche rotativo Que nos dieron hace muy poco Hice un vídeo al respecto chicos Estará por ahí Por el canal Y venga que llevamos ya con esta 8 máquinas 8 máquinas Otra épica Bueno, me está gustando bastante Esta apertura Nos están saliendo cositas Que no tenemos Ay si, yo creo que Con suerte no Yo creo que deberíamos de subir Otro nivel más Puesto que mirar Las máquinas que nos quedan por abrir P420 de gemas Esas 5 gemas Del coche estruendo Nos han venido muy bien Vamos a ver esta morada Que es La onda retoro Vale, más 2 gemas A ver si salen Coches nuevos chicos Que es lo que queremos Ahí está Otra morada Coches nuevos De esta actualización O de alguna otra Que todavía No hayamos conseguido tener Vale, este vagón de guerra Está Esto Que me encanta Esos 20 de experiencia Chicos Venga que subimos otro nivel Nivel 92 Ahora No me equivoco Vamos a abrir Otra común Montaña rusa A ver si no saliese También chicos No lo he comentado Pero parece ser Que después de dar El coche totem Al completo Para fusionar Era el Matrioscauto Bueno Me da la opción De irme a las máquinas Para poder sacarlo Así que No hace falta Volver a hacer Todo el recorrido No lo hagáis Porque seguramente No se abra la puerta Y bueno Seguramente Abriendo máquinas Te salga Vamos a ver Vamos a intentar Que nos salga En este vídeo Para así Salir de dudas Pero seguramente Sea así Mira va A ver que me da El 4x4 Maximizado Mira va Mira va Está Ese nuevo coche Chispas Que es épico Que chicos Vale 300 gemas Que prefiero Guardarme Para una futura Actualización No se que No se que pensaréis Si esta bien o mal Pero prefiero Gastármelas En un coche Legendario Antes que en esta Épica Que tarde o temprano Nos va a salir Vale Espero que me apayéis Dejadme abajo En los comentarios Que os parece Morada Ojo la moto De agua Chicos No la teníamos No se si es de esta Última actualización Creo que Que si No estoy muy seguro Vale Ya la tenemos Perfecto Nos ha salido La tenemos Ya la iremos Maximizando Poco a poco Otra épica Chicos Nos están saliendo Bastantes épicas Y vamos ya 3 o 4 Con esta Y nos dan El aero Deslizador Vale No importa Mientras Me vayan dando 5 gemas Está muy bien Mientras vayan saliendo Épicas Muy muy bien Chicos A ver si saliese pronto Una legendaria Que Con 40 máquinas Como no va a salir Una legendaria Tiene que salir Vale El coche car Que lo habíamos Maximizado antes Fuera Pasamos Y ahora No están Vale Esto me encanta Otra épica Chavales Otra épica El ariete Perfecto Ahora Lo tendremos Vamos al nivel 2 Más 40 de experiencia Y 22 máquinas Por delante Chicos Vea por favor Rezar por mi Cruzar los dedos A ver si no saliesen Coches Que necesitemos Porque no es solo para mi Sino todo Es para vosotros También Chicos El motivo De este canal Vale El Fénix Yo estoy jugando Para mi Y para vosotros Chicos Así que Dejar abajo Un like Como siempre Que se me olvida Siempre decirlo Al principio Del vídeo Debería de decirlo Yo lo digo Por aquí No pasa nada Para el coche Policía Maximizado A ver si A ver si Tuviésemos Un poquito De suerte Mega común Es que sale Si sale Si sale Es el totem Por ejemplo Bien Me encantaría El descapotable Vale Me dan 10 De experiencia No está nada mal Vale 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 Hemos abierto Ya más de 20 Máquinas Chicos Bueno La legendaria Pues Podría no tardar En salir La verdad Podría no tardar Eh A ver Que pasa Bólido clásico No Bólido espectral Perdón Este Coche Inspirado En la furgoneta De Scooby Coby Do Otra Común A ver si Saliese Alguna Legendaria Me cachis VUD Vale Pues nada No Hombre Jugarnos Jugarnos Chavales Otro día Eh Otro día Jugamos todos A ver Si se pone Venga va Date prisa Hombre Ahí está Venga Continuamos Eh chicos No paramos 17 máquinas Quedan Con esta Otra Común No va a salir Ninguna Legendaria En serio Yo De verdad Eh A veces Flipo Flipo Con este Juego Pero flipo Eh Morada Venga va Morada Que no es Común Que es morada Bueno La caja de Cuartón No está Nada mal Media más De experiencia Un coche Nuevo Que tenemos Nos han salido Dos Que no teníamos Y alguno Que otro Que Que si Pero no maximizado Vale Tenemos Epica Vamos a ver Cual es Nos podría salir Ese coche Que costaba Gemas En la pasada Actualización A ver si Tuviéramos Suerte Nos salen Siempre Los mismos Bueno Nos ha salido El dragón Que al menos Lo tuvimos Que dar Y no lo tengo Maximizado Bien Me froto Las manos Eh Legendaria Y hay mucha Amarilla No sale Legendaria No sale Legendaria Esa moto De nieve Chicos Que muchos De vosotros No podéis Tener Que estaréis Cabreadísimos Dios mío No meten El mapa No meten El mapa Desde hace Qué Dos Tres Cuatro Meses Ahí está El vídeo Por si lo queréis Conseguir Esta moto De nieve Cocho Oculto Del país De invierno Pero es que No lo meten No podéis No podéis Chicos Yo de verdad Estas cosas Como no las Entiendo No las entiendo Eh Pero bueno Supongo que lo meterán Tarde o temprano No os preocupéis Cres of cars Se está haciendo Las cosas Muy bien En verdad Hacía falta Que no fuera Tan fuerte Esta actualización Porque se estaba Haciendo como todo Muy Monótomo Así que Que nos hagan Esperar Para un nuevo Cocho Oculto Una nueva Legendaria No está Nada mal Eh Chicos Poco a poco Que ellos Saben muy bien Lo que están Haciendo Y nada Darles un voto De confianza Mira va Común Este bus Escolar Maximizado También Jolines Me voy a quedar Sin Sin subir Otro nivel Creo que no Eh Chicos Aunque nos salga Otra Épica Sin maximizar Ya prácticamente Habremos subido Para el Cochinsecto Nueve máquinas Por delante Chicos Cruzamos Los dedos Jolines Un poco De suerte Venga va Esta que es Morada El spinner Maximizado Venga va Y macho Y la legendaria Y la legendaria Le han bajado El ratio O algo O que De 40 máquinas Cero legendarias Venga hombre Y ahora que no paran De salir Maximizados Si hombre Me dan gemas Pero Una gema Por cada común No 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 Tractor Otro que está Maximizado Y estoy así Pero claro Ni subo de nivel Ni nada Volada Bueno Al menos No es común Vale El rotativo Bueno Más 20 No está mal 5 Últimas máquinas Chicos Necesito subir De nivel Al menos Me gustaría Mucho Y a ver Si no tenemos Esta Por favor Ah Maximizada Pasa 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 Otra Común Madre mía La de comunes Que he visto hoy Caravana Maximizada Tres Máquinas Para Obrar El milagro Ni legendaria Quiero subir De nivel Vale Aquí Puede salir Una Que consiga Hacernos Subir De nivel Bien Coche payaso Más 20 De experiencia Ahí está Nivel 92 Perfecto Bien chicos Bien Catapulta Nivel 8 Más 40% De tamaño De explosión Bueno Gracias Coche payaso Nos ha dado Ese nivel 92 Y nada Ya Pocas Ni una Legendaria Ah Yo es que De verdad Flipo Ahí nos está El extravante Tengo ahora mismo 455 gemas Otra Común Como no puede ser Menos Y Maximizada Pues ya estaría Chicos Esta ha sido La super Apertura De hoy ¿Habéis visto Cuantos coches Nuevos De la nueva Actualización Yo no Yo No Vale Dos niveles Es lo que Hemos conseguido Dos coches Nuevos De pasadas Actualizaciones Unas Gemitas Extra Unas Alrededor De unas 50 Hemos ganado Y nada Por aquí Necesitábamos Ese nuevo Coche Coche Fúnebre Nada Y Gigantones Tampoco Nada Nos faltan Tres coches Por fusionar De aquí No Nos han salido Ninguno Bueno chicos No me enrollo Más Me voy a llorar Un rato Espero que Os lo hayáis Pasado bien Chicos No os haya Decepcionado Demasiado Esta apertura Dejar abajo Un like Si queréis Que siga Atrayéndolas Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo De Crash of Cars Adiós Chicos Tres coches